En primer lugar me gustaría hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Santa Cruz al tema de la cual una compañera la se refería. En realidad es una situación gravísima porque el ataque a la residencia de la gobernadora en el que al parecer está la Cristina Kirchner es un modelo de acción. No sé si es de qué tipo. Sin la conclusión que se saca es que a partir de ahí Cristina no puede ser candidata evidentemente eso entra en un debate que está teniendo el mismo gobierno. Para algunos que se presente Cristina es lo que más le convendría al gobierno. Para otros al parecer que se presente Cristina yo creo que le podría pasar al gobierno. Sin duda son discusiones sobre lo que la política tiene de inesperado, de visible. No vamos a entrar en esa discusión. Pero lo cierto es que la provincia de Santa Cruz es el nacimiento del kirchnerismo. Es el lugar donde durante largos años se empezó el kirchnerismo en su periodo ascendente y sigue significando un territorio cargado de esa significación. Sin hablar de lo que significa la expresión Santa Cruz. Está cargado de significaciones. El lugar ahí está. El lugar que forma parte de la investigación más o menos. Va, es el mausoleo, etcétera, 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 etcétera. Digamos, hay una termencia interrazada de simbologías y al mismo tiempo hay un gobierno sumamente débil porque depende de financiamiento total, de la coparticipación. Hoy escuché a Alicia Kirchner diciendo que había que esperar 50 días hasta que se haga una partida del gobierno nacional. Bueno, la situación da la impresión de que se presentaría como una réplica en una provincia alejada del sur de un país y lo que ocurre Venezuela. Claro que lo que ocurre Venezuela tampoco es fácil de explicar porque hay una superficie de los hechos, digamos, los fenómenos, tal como aparece, con identidad completa. Y con sus muertos. Los muertos son momentos muy definitivos, concluyentes y reversibles de las luces sociales. A punto tal que existe una horrenda vulgaridad en el lenguaje político, es decir, quién pone a los muertos, le pusieron a los muertos. Por una razón que no es fácilmente comprensible, pero que se puede apenas indicar algo. Una vida es una condensación muy preciosa de lo que es la política. Entonces, una vida que se extingue en el terreno de la política, en la lucha de calle, digamos, tiene una oscura simbolización que dirige el pensamiento enseguida a la condena rápida y drástica de quien decidió esa muerte y al mismo tiempo la discusión, como toda muerte de una manifestación personalmente confuso, lo ocurre en Venezuela. Un poco la respuesta en Venezuela tiene mucho que ver con la acusación de quién es el responsable de las muertes. Si abandonamos un poco este aspecto más fenoménico, digamos, que es el aspecto de la tragedia más explícita, más conmovedora, algo que las personas que ven el tiempo al arco de la política podrían decir hoy importarían los muertos en una noche en San Bartolomé o los muertos del siglo XII en la batalla de no sé cuándo, en la lucha contra los hubonotes, en 1232 cuantos muertos hubo. Bueno, evidentemente la memoria larga del tiempo anula la condición trágica de la muerte en concreto, pero estamos siendo testigos de este presente y entonces lo que ocurre en un cambio irreversible, que es una muerte que comaga a todos, al mismo tiempo lo podemos analizar bajo ciertos conceptos más prudentes, muchas veces son desaconsejables, porque lo primero que uno hace es horrorizarse, coordinar, pero estos superconceptos también existen. La situación de Venezuela es parecida a la de Santa Cruz, solo que sobre Santa Cruz opera el gobierno nacional manejando los ritmos de financiamiento, teniendo a Santa Cruz como improvisas testigos del caos tiendalista, por lo tanto puede importarles que se presente Cristina Elecciones, pero profundamente deteriorada por el hecho de que se comprime como una burbuja. Estaba en la casa que es atacada por un pueblo fuerecido, como si fuera el pueblo de la Revolución Francesa. En realidad no es así, son situaciones que evidentemente tienen un origen exterior a la voluntad del gobierno de Santa Cruz, que es para el sueldo y demás. Se estaría tratando una base constitutiva misma del Piena Elecciones, porque hace un mes que los judiciales no cobran sueldo y hay un juicio de un abogado de los judiciales de Santa Cruz en un ley de gobierno mundial, y obminando a la gobernación que pague sueldo con el dinero que no tiene. De modo que, ¿dónde se dirige la pregunta por las responsabilidades? Evidentemente, ante una muerte o ante una situación específica de Santa Cruz, la responsabilidad puede ser del gobierno, es una responsabilidad inmediata. En Venezuela puede haber una responsabilidad inmediata de la Guardia Gubernamental, en realidad, las masas populares que salen a la calle, que salen de los doblados, con igual necesidad histórica, digamos. Evidentemente, los que protestan por el desabastecimiento, quizás no tienen la obligación de preguntarse por el origen del desabastecimiento, pero una misión que contenga todas las singularidades extendidas en el tiempo que hay presentes en la situación venezolana, implican preguntarse por la razón de ese desabastecimiento. No es diferente la acción del empresario venezolano, de la derecha venezolana, que es una derecha más fuerte, de los Estados Unidos, de la OEA, que actúa coordinando a Venezuela con el macrismo a la cabeza, invocando la cuestión democrática. Nada más simpático que presentar la situación de Venezuela con una lucha entre un gobierno obtuso, que tiene una policial agresiva, y lucha contra un pueblo digno, que es bandeado por una democracia que se define sin masa, la democracia de tener la alimentación mínima, elementos higiénicos en la casa, en fin. La situación llegó a un punto intolerable y el gobierno de Venezuela efectivamente está en peligro. Esa lectura periódica, lectura también fenomenal, que dramatiza la singularidad de los hechos, no es una lectura que nos coloque ante ninguna indiferencia, por el contrario. Pero también tenemos la responsabilidad de ver qué significa históricamente el gobierno de Venezuela y qué significa históricamente la invocación de la democracia por parte de la operación del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del macrismo, que para este caso exista permanente de democracia, el acuerdo democrático de la OEA, la cláusula democrática, etc., que es finalmente una cláusula golpista. El golpismo no es un hecho que alguien decide hacer y efectivamente lo hace después de una conspiración democrática. El golpismo es una categoría interna de la política. La política existe y la democracia existe para contener los aspectos de la pulsión golpista que hay en toda la historia. El parlamento también, el origen parlamentario en el debate es la revolución. Toda sociedad está en estado de revolución, toda sociedad está en estado de revolución. Si queremos llamarlo así, en estado de golpe. Por eso existe la verdadera democracia. La democracia no debe decir esencial, ya que Raquel nos propuso esa palabra. Que tiene razón también, pero en algunos aspectos no hay por qué no usarla, porque es una convención en el sentido de decir esencial. Por supuesto concuerdo con lo que dice Raquel, pero sin entrar en cuestiones del modo en que la palabra esencial aparece como una forma de evitar la interpretación rígida de la verdad, que estoy claramente de acuerdo. En el lenguaje habitual lo esencial significa vayamos a la situación concreta y veamos allá su dialéctica. También ha servido, que le llamo a que no perdamos la cierta variedad interesante que tenía la palabra. En el sentido estricto, convencido con Raquel de esa carga de los documentos. Pero sí me parece que, como yo la dije, la dije en la espontaneidad de nuestra lengua, que tiene cierta limitación para ser un poco en vivo, porque si no, no podríamos hablarla. En el sentido estricto, como con el pito que hay de acuerdo con nuestra gente. Sobre todo porque en el momento en que la busan no se puede reaccionar yo con este momento. Pero digamos, y lo esencial en Venezuela es ver que es una confrontación entre un gobierno con fuertes dificultades y no descuento aquí los errores que han producido, cierta mitologización de la figura de Chávez. Hay un Chávez histórico, hay un Chávez que él cultivó mucho, pero con una gracia que, lamentablemente, Maduro no quiere. Entonces, el que cultiva el mito tiene que tener cierta gracia que abra el mito y lo haga retirar. Si el mito se cierra, también estamos convirtiendo un proceso de transformación tan profunda como la que hay en Venezuela precisamente en un esencialismo. Entonces eso hace de la situación muy delicada, porque desde el lado del gobierno, obligado a tener, evidentemente, una fuerza de armadas que lo apoyan, eso también es un dilebo, porque la oposición se dirige a quedar con las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, ya han hecho volvemos a Chávez, y no es fácil pensar hoy que esta acción es posible. Las Fuerzas Armadas son parte de una sociedad que está en un debate y dividida en dos, una manera trágica. Me parece entonces que aceptando todos estos aspectos hay que seguir apoyando al gobierno de Venezuela y al mismo tiempo poder indicar, por alguna manera imaginativa, que puedan realizarme esta bomba de tiempo con la única forma de hacerlo en Argentina y en Venezuela. Un llamado a elecciones, que no es un mero electoralismo, es un lugar donde las fuerzas políticas que defendieron las transformaciones que hoy están todas en peligro en la América Latina, tienen que encontrar argumentaciones más precisas para llegar a esa porción popular importante que manifiesta con razones válidas en relación a su sobrevivencia, que al mismo tiempo con razones menos válidas en relación a cómo están determinando la historia. Este es un tema muy difícil también para el pueblo argentino. Hay una posición importante que manifiesta el favor de acciones que podrían imaginarse ligadas a cómo la justicia se expresa para manifestarse en torno a derechos a la justa, en torno a derechos a democracia, tanto como interpretó el sector de la sociedad argentina. Porque a eso, en mi experimento, es que son una parte de los votantes del matrimonio, se viene a explicar que hay una tarea muy difícil de muchas veces salir a hacer el hecho de este modo, una porción importante del pueblo argentino y una porción popular, incluso porciones más desprovistas del sustento para la revolución de la vida argentina, aportan justamente las instancias que programan justamente eso y que no las van a resolver los términos en que los desean los mismos que los cobran. Este es un acertijo muy profundo de la sociedad argentina. De alguna manera se ha producido porque no es último ver de qué manera se creen los horizontes de adhesiones e identidades al margen totalmente de lo que antes se dan en el cuadro de los intereses de la vida política histórica. Suponíamos que los que tenían intereses populares eran las personas que estaban en un cuadro social y que estaba en un lugar más deprimido de la sociedad, más sobrinido, más imputado, donde surgía lo que se llamaba muy cómodamente la pluralidad de los exportadores. Ahora, este cuadro, el diáfano de cómo era la estructura social se han sorprendido totalmente por nuevas formas de consumo, la actuación de la comunicación, el modo en que interpretan la vida, la interpretación de la vida como la comunicación, que es cómo se sustenta ese hermano desde el punto de vista de una imagen que todas son emanadas de conversaciones mediáticas, de hipólogos mediáticos, de simbolizaciones, de publicidades, que son modelos de consumo que efectivamente atraviesan toda la sociedad. Entonces, evidentemente, el interés social ha, de alguna manera, sido reclamado por estos intereses de consumo simbólicos que atravesan la relación de toda la sociedad y que se articulan por lo que llamábamos antes intereses sociales. Esa es la definición de las clases sociales se ha modificado brutalmente porque a ese se da punto una distribución en la relación a cómo se consume, cómo se piensa, cuál es la acción política. Y ese es el terreno donde la democracia que invoca más que tiene aspectos golpistas permanentes, una suma de golpes internos a los que se forman la democracia. El resumen de eso es como se llama democracia al intento de golpe en el suelo. Por eso las palabras aquí tienen razón lo que dicen y hay que examinar de nuevo el elenco de viejas palabras que sirven para definir cosas contrarias al modo que antes se creaba. Lo de Santa Cruz es muy parecido a la producción. Por eso a mí me parece que en el documento me parece que en la mentalidad no sé si te crees a la mayoría de los de los que me gusta acá y también está bastante tarde pero me parece que con las observaciones que se hicieron incorporadas en el documento me parece que tendríamos que cerrarlo con más ofensas como no demorar 15 de más o más y sobre todo si incorporamos en una breve línea porque ya es plural me parece la cuestión de Santa Cruz como una especie de civil en una detaja provincia de un letano país pero no es tan así. Lo que está impedido hoy es lo que llamamos kirchnerismo lo que llamamos y todos los nombres que le pusimos han sido presupusibles de un proceso más permanente de transformaciones en Latinoamérica que se ve ahorita comenzado por dentro con un conjunto de vacilaciones enorme se presentará una última lo que pensamos que debe presentarse este episodio de Santa Cruz no solo no apocaliza como Rey Cali ahora no se podrá presentar algo así al contrario de alguna forma está en un ámbito de un espacio en el que creemos que es el espacio electoral para poder reconocer en un espacio de fuerza de exclusividad de expresión y de creencia colectiva de fortaleza de concreción y de crédito de conquista por la mejor argumentación de la función importante del pueblo argentino así como está el movimiento popular argentino el pueblo argentino es uno de sus corazones elevados con círculos diversos del pueblo que también están en un objetivo de la misma situación siempre la mágica el peronismo el peronismo el peronismo todo eso puede ser discutido en las elecciones pero es una gran olla que convida a poner toda la clase entre dentro de la discusión del peronismo del peronismo sin Cristina eso no se puede hacer porque es una figura trágica la figura trágica es una figura que dice quien es en un aspecto del cual se puede decir que no sabe que no quiere buscar que se le iba entonces eso se resuelve lo que necesitamos ahora hasta allá de la especulación de que se conviene en 17 si no está al cuadro que no conviene ponerse son pensamientos menores en relación al abismo que se abre en las últimas porque el episodio es como lo que se da la cruz el documento creo que hay un tipo de documento que lo considero muy bueno más allá de las objeciones prácticas que se han hecho porque se escribe en condiciones también rápidas porque tenemos compañeros que además trabajan que se han hecho el IP entonces es un documento absolutamente largo a la manera activa que no hay más que una doce lo puede publicar pero efectivamente cada vez una doce ha tardado la relación que tuvimos está promoviendo que sean más cortos o sea eso es también algo que tenemos que pensar porque en la relación de los medios pueden ser los medios también pero lo cierto hasta ahora hemos trabajado con unos compañeros de Página 12 que han sido muy adyosos pero Página 12 atraviesa también situaciones críticas situaciones nuevas todos estamos en esa situación de una manera de un espacio cada vez que era más producido para la expresión de los múltiples grupos que además son mucho más paradójicamente por un momento que existe unidad vital y unidad productiva que sea pertinente para el momento de la historia argentina o sea unidad muy amplia pero creativa no tiene que tener una unidad chile sino como decía antes de la aplicación que tiene que tener un tipo de unidad que tenga la dramaticidad con esa aplicación que tenga la dramaticidad suficiente para que reduñen más los acuerdos que los desacuerdos de la gente que realmente la ley en el múlti tiene que ser una unidad más conversada lo que veo como preocupación es que debe haber más grupos interesantes el periodismo y el periodismo o el periodismo y el inicio y los medios porque quizás esa de la periodista o el periodismo es que es una Montana que existe la very important en el penitenismo en laología no lo probabas como unובil mocanticor apareció alta y normalmente y eso las clínicas y pero en realidad o no es saber que si tú haces un poco como esto, con un retorno a lo que ella sabe que tiene, porque ella posee las fuerzas que suponen una gran responsabilidad política e interpretar correctamente ese campo de fuerza, que con ver el retorno de una persona que está siendo atacada, por eso que estuviera ahí en la casa, ¿quién le conoce atacando? ¿Qué no sabía? Para una gobernadora que dice, yo abajo, un policía o a los autores de la casa, porque no tengo que entrar, es un acto de violencia de seguridad, porque la gobernadora se está más vestido aquí, entonces eso se supone, indicio, que hay que retirarse, que tiene que dar una compresión, o tiene que bajar, y tiene que producir algo de detrás de ese lado, por ejemplo, no es que me busque a la gobernadora de Estados Unidos, pero es un acto de un tipo de entrada, nadie esperaba ese lugar lateral, como si me decía, en realidad, cuando todos lo esperan, iba una cosita para el costado, y daba otro pasito para el lado contrario. En realidad son un modo de representante, de una cárksmega, que encierran pensamientos políticos de fuerte, que es uno, no importa lo que se ha involucrado, no importa, si esta la generalidad no se ha involucrado, En un país me parecía que era la otra, era la otra de las políticas de salud. ¿Por qué pasa ese espacio en el costado? Por lo tanto, el espacio en el costado tiene un conveniente más interesante a la política de salud. Otro espacio en el costo interesante es la conferencia de Banco, que esperemos que no comience la naturaleza que no la ha venido de salir del país. La conferencia de Banco es poner el juego que se sale de la política de comunicación, porque en Argentina está siendo muy municipal. En los momentos graves que vivimos, el tipo de... ...el poncho, el poncho... ...el reviso, ¿no? Una vez ha dicho una cosa, la vez ha dicho otra, le ponen a las ambulancias de su nombre, cualquiera que sea. Estaban, por supuesto, personas que tenían, y eso... ...y eso... ...y en un ambiente que no es que sea una dotería tan profunda. Es también un debate profundo, porque la política es un debate de los nombres. Y casi uno lo que pone en el nombre de una... ...y tendrá que supuestamente alguien más debería apoyar. Y va con el nombre del otro a que alguien no aposa. Entonces... ...si vamos a discutir eso, que me aspecto muy tonto... ...pero no es tan tonto. Entonces... ...el intento de matar el territorio... ...como hace el pato. El nombre es la emanación de algo... ...que forma parte de... ...de la política del cuerpo. Y eso es que tiene un aspecto tan obvio. Por ejemplo... ...el Jorge... ...a decirle qué pasa en Argentina... ...es un lugar único... ...de Europa, donde... ...se discuten... ...cosas así... ...pero efectivamente... ...hay un nivel de violencia... ...que no siempre lo tenemos... ...a interpretar muy bien. ...es simplemente violencia... ...porque tienen... ...difusas causas... ...que están en la historia de la humanidad. Por eso... ...pacilamos... ...a entender algo. Pero al mismo tiempo... ...se viene que... ...el gobierno en Francia... ...ayudar a la humanidad... ...de la humanidad... ...de la humanidad... ...y un último... ...a la pertinencia... ...de la humanidad... ...o como en el Anzón. Quiero decirles... ...una cosita... ...en el Anzón es un discurso... ...es un deseador... ...pero en el tema... ...no. Y en el caso... ...que uno no respeta... ...a cualquiera de los hayes... ...que se esparrom Hip DEstagá... ...alimin beats, lamentablemente... ...es decir... ...eso es crear... ...no sea Patriots... ... extending loscarburosos... ...en el caso... ...el discurso de la humanión... ...porque el..." ...es SIDOexpleli». Bueno... ... pero... ...porque resultante... ...es SIDOлу pasado... ...el discurso... ...pero que al sector... ... Robert... ...orador... ... kamerselista... ... de laega... ... Decir... El, gran, orador... ...y la letra... ...el socialismo en Argentina... ...es un intento de... y 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 que era un profundo político muy acertada de la Argentina. Es el que sale a defender a Ricardo Rojas cuando Ricardo Rojas describe el libro La restauración nacionalista en 1907, era un rego que era ese libro en ese momento, era un radical, o fue un radical Ricardo Rojas. Y ese libro es un libro que estudia el modelo educativo alemán para trasladarlo a la Argentina. Enseguida ahora ataca todo el liberalismo de la época. Y como Ricardo Rojas era un personaje amplio, era un nacionalista así, sin más. Salen a defender los no socialistas europeos de importancia. Enrico Ferri, fundador del socialismo italiano, era un gran psiquiatra. Había un clima positivista en todo eso, que hoy podemos pasar por altos para no juzgar tan sistemáticamente al positivismo en el país. Y sin llorar, diciendo que no pensaba el socialismo en Europa sin una reacción en países de América Latina, a los cuales después viaja, un poco antes de su asesinato, porque es un gran pacifista, lo asesina en un bar, después de esos discursos que indica Lengariu. Y hay una gran, diciendo demasiado, disculpenme, una gran viñeta de Manuel Ugarte, que es latinoamericanista por excelencia, latinoamericanista, que asiste a muchos discursos que indica en la época. Iba a los bares, hacía su gran discurso tipo Melanchón. A lo mejor ponía el ejemplo, en el mar, donde están las voces de los muertos, en los interrompos, en eso dijo Melanchón. En el mar está hablando, y la gente está en el silencio para escuchar quiénes son los desaparecidos. Los inmigrantes. Son los inmigrantes de Europa, de los que están sufriendo el inmundo. Jim Lloriano mejor lo hacía escribiendo la escena de un bar de conspiradores socialistas. Y Ugarte dice, después de su gran discurso que conmovía las conciencias, se haría tranquilamente abrazándose, sobre todo, a caminar solos por la casa. Pues por eso era fácil asesinar a un gran discurso. O sea, el personador indicará a Melanchón, pues hoy, un gran texto, por eso Cartagena sigue intentando, porque quizás no sea nefro, alguna vez aparecerá, viviré en uno de todos. Y también se sigue intentando, con el uso de la palabra. Son características que tiene Cristina Fernández, son características que ha tenido la tradición pernista, la tradición guinerista, con más, con menos. Entonces, evidentemente tuvimos que seguir interviniendo con documentos como estos. Yo les pido a los compañeros que hagan su intervención para cambio de documentos, porque le cosite la confianza de un grupo a correr, el actor que suelta de aquí, que es que es que es que es muy pertinente. Yo ahí aclararía que a mí se intentó decir que hay una objetividad que uno pone en discusión, en el sentido de que toda la filosofía contemporánea pone en discusión, es el esencialismo objetivo. Al mismo tiempo, me parece a mí que se produjo un abuso en la época anterior de decir que todo era relato. Hoy no podemos decir que meramente en los mismos dos relatos, y no podemos abandonar un piso de objetividad en la historia, porque en este documento lo tiene un proceso económico, tecnológico. En ese sentido, me parece que se quería decir eso. O sea, hay algo que no está claro, pero que no es aclarar. En fin, no recuerdo todo lo que dijeron los compañeros, porque me tomo el detenimiento de sugerir que el documento sea aprobado en general, también los parlamentarios, que se deposite la confianza en un grupo de redactores y que ya actuemos con el documento en la mano para esta semana, a ver si se puede publicar en páginas. Son dos páginas en Página 12. También es que se publica en manos de medios y que circula por las redes. Es un documento interesante y quizá hablar más para la vista sobre Santa Cruz también. Include la realidad de la situación, de ese pequeño modelo venezolano que se está encalando en Santa Cruz. Pues nada más, muchas gracias.